¡Va! Aquí estoy, muestro de que soy capaz Sentí la adrenalina, me prohíbe parar Y por favor, por el primer lugar El sentido lo importante siempre va a ser ganar Es un gran reto, ya lo sé Pero no existe nada que no puedas hacer Sube más alto cada vez Y en la cima que da del mundo está a tus pies Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Sentí la adrenalina, me prohíbe parar Y por favor, por el primer lugar El sentido lo importante siempre va a ser ganar Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Sentí la adrenalina, me prohíbe parar Por favor, por el primer lugar El sentido lo importante siempre va a ser ganar Comienza de amar, decir que tú eres capaz Diga lo que diga, tú no mires atrás Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Y sentir la adrenalina, me prohíbe parar Y por favor, por el primer lugar Te han mentido, lo importante siempre va a ser ganar Muestro de que soy capaz Y sentir la adrenalina, me prohíbe parar Y sentir la adrenalina, me prohíbe parar Y sentir la adrenalina, me prohíbe aprender No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no